Música Por el alma manchita ya mi vida cambió Por el amor Por favor, y un saludo para los novios tríos No te aportes que lloren un tríos de mi amor Música No le digas a nadie lo que fuimos tuyo No le digas a nadie que me amaste en la vida Oye, lo más chiquito Guardate y se secreta por el diente de mi amor Música Que no sepa la gente el que lloraba hoy no Ya me voy de entrada para siempre en la vida Yo me voy fracasado arrastrando el dolor Y esto, esto lo mismo va a revisar Música Quise hacer de tu vida un ser de la ilusión Música Pero tú lo que hiciste es que me hiciste en la vida Música 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 Que no sepa la gente el que lloraba hoy no Música 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 ¡Eso lo hacemos! ¡Muy esperamos a venir aquí! ¡Le damos un saludito! ¡Te lo hacemos más! ¡Sale! ¡Muy esperamos! 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 y esta raza que se vino del pisache río a los amigos y esta racita de San Juan 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 y esta racita de San Juan